En noviembre se declaró el mes del cuidado de la salud del hombre. Acá en el Hospital Madariá vamos a habilitar en los consultorios externos, de lunes a viernes, un consultorio de demanda espontánea, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, sobre todo para pacientes, para adultos sanos, que tienen dificultad para acceder a la consulta, que vengan a hacer su primer control. Entonces podemos detectar si hay algo que tengamos que seguir controlando. A medida que va aumentando la edad, y sobre todo a partir de los 40 años, obviamente que empiezan mucho más frecuentes los problemas de próstata en el hombre y las consultas más generales, generalmente es por el agrandamiento benigno de la próstata, que se da en un alto porcentaje, y algunos pacientes, digamos, por la preocupación del cáncer de próstata. Las recomendaciones son específicos, digamos, con cada paciente. Es distinto un paciente que tiene síntomas, que otro paciente que no tiene ningún síntoma que podamos asumir a la próstata, y hay distintas maneras de ir viendo cada caso particular. Entonces es importante, sí, que consulten o al urólogo, o a su médico de cabecera para ir haciendo los controles sobre la próstata, que, bueno, es importante. Pero de entrada, digamos, sobre todo en los adolescentes varones, el control sobre, bueno, lieta, actividad física, tratar de disminuir todo lo que sean hábitos tóxicos, como consumos excesivos de alcohol y tabaco. Lo más importante es que cuanto antes consulten, no hay que llegar a tener síntomas para hacer la consulta, ¿sí? Se puede controlar, digamos, un paciente totalmente sano, sin síntomas, y es aquí la importancia, digamos, de acudir a la consulta para poder prevenir, sobre todo, y si detectamos algún factor de riesgo o alguna enfermedad, poder detectarla tempranamente para que las consecuencias sean lo menos agresivas posible. ¡Gracias!